Amigos, qué gusto me da poder saludarles. Bienvenidos a este espacio de Clínica Canoas donde hoy tenemos algo muy importante que escuchar y que conocer a través de nuestro amigo Darwin que me acompaña en este momento. ¿Qué tal Darwin? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí. ¿Y tú? Estamos muy bien contentos porque previo a esta entrevista habíamos platicado en los pasillos acerca de lo que él había tenido y el motivo del cual llegó a este lugar y con esta actitud muy positiva poder contar esta historia. Pero cuéntanos, ¿cuál fue el motivo que te trajo aquí a Clínica Canoas? El motivo de llegar aquí, yo soy de Salvador, no soy de Salvador, también soy de Salvador. Vivimos en Atlanta, Georgia. Esta enfermedad que tengo se llama Alpert Syndrome. Es una enfermedad muy rara, no es algo común. Esto me lo pasó a mi mamá. Cuando tú naces, ya tú naces con esto. Me lo pasó a mi mamá. Mi mamá se lo pasó a mis dos hermanos mayores, que mi mamá y mis dos hermanos mayores, ellos ya perdieron sus riñones en Estados Unidos y cayeron en diálisis. Que eso allá, eso es tremendo. Es como hacer quimo, como hacer quimioterapia. Entonces, pues, yo era el único que quedaba, y mi sobrina Kimmel, que ya está aquí también conmigo hoy, era el único que quedaba con esta enfermedad. Y entonces, yo dije, pues, yo tengo que hacer algo. Y pues, gracias a Dios, yo tenía una tía que, en paz descansa, se llama María Isabel Salvador. Ella estuvo aquí en el 2018, entonces me dijo que viniera. Vine, y gracias a Dios, hice tratamiento, me ayudaron, cambié la dieta, y fui para Estados Unidos, regresé, y wow, para mí, desde que llegué, cambió mi vida. Previo a esto, ¿cuál era el diagnóstico de los médicos que quizás a veces nos ponen en conflicto o en duda de esto? Mira, ya en Estados Unidos, para eso no hay cura. Si mucha gente me está viendo en Estados Unidos, ellos saben que para esto no hay cura allá. Allá solo te da una, solo te da una pastilla que se llama lecino, pero es para dormir la enfermedad. Pero no te la curan, porque los doctores te dicen, para esto no hay cura. La cura es un trasplante de riñón. No hay cura para eso. Entonces, lo que tenemos es que tenemos proteína y sangre en la pipí. Mi riñón no procesa la proteína como tu riñón. Mi riñón no la procesa bien y la tiro por la pipí. Pero cuando yo orino, es algo normal. O sea, yo orino como tú, normal, pero ya la mandan al laboratorio, ahí ven la proteína y sangre. Esta condición que mencionas es hereditario, ¿no? A través de la familia. Viene por mi mamá. Creciste con este desarrollo. En cierta forma, la familia ya sabía que podías pasar por esto, ¿no? Sí. Lo que ahorita, yo no tengo hijos, pero si yo tengo hijos, es un 50 y 50%. Depende de los genes tuyos y los genes de las madres. Ok. Es algo complicado, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ese proceso de desarrollo o la familia? ¿Cómo trataron esto? Porque ya de grande es donde comenzaste a tener el tratamiento, ¿no? Sí. Mire, yo en Estados Unidos, ahí yo comencé a los 12 años en el tratamiento y pues en ese tiempo yo estaba chiquito. Yo no le ponía mucha importancia, pero lo más que fui creciendo, 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 creciendo. Yo empecé a ver los cambios y vi los cambios en mi hermano mayor, que yo vi que se llama Ever, él su riñón no le siga bajando, bajando, bajando. Wow. Y yo vi cómo él sufría, ¿me entiendes? Y entonces yo dije que yo no quería pasar por eso. Entonces, pues, cambié la dieta, hice los tratamientos y me salieron bien. Gracias a Dios, pensando positivo y con la fe de Dios, me ayudaron. Excelente eso. Fíjate que también en Clínica Canoas, a pesar de que ya tenías un familiar que había venido para acá, ¿antes conocías algo? ¿Habías escuchado de la clínica? ¿Qué clínica? Fíjate eso, la última en tube uyang? Y yo, para mí eso era de locos. Podemos ayudar, porque ellos caminan a las 5 la mañana porque ellos caminaron a las 5 la mañana como locos ahí. Pero, pero. No. El de todo me dijo que es.. Las enfermedades vienen por los pies, si te va a ayudar mucho. Eh.. Los primeros días no tenía tanta fe en la terapia, todo esa terapia. Pero luego como que yo empecé abriendo y empezó a hacer lógica. Cuando te lo explican, hace lógica. price going, y eso no lo hace en Estados Unidos. Hoy empecé a hacer eso por eso. hacer eso. Y lo más que lo hacía, lo más que hacía sentido. Guau, excelente. Fíjate, esta perspectiva que tienes ahora, la de antes, es muy diferente. Muy diferente. Mira, ahora tengo algo bien positivo de Canoas. O sea, aquí de cualquier cosita. Tienes una tos, se debe de un hueso, cualquier cosita. A esa gente de cáncer hay aquí. Imagínate. Ahora la perspectiva es muy diferente. Muy diferente. Algo bien positivo y agradecido con los doctores y agradecido con Dios, claro. Bueno, en Clínica Canoas cabe resaltar que el tratamiento está basado en algo integral, tanto físico, mental, espiritual. Hay algo muy interesante que nos gustaría que nos contaras qué sucedió en 2018 al estar en este lugar en el cual fueron testigos muchas personas. ¿Qué pasó en ese momento? Claro, mira, cuando yo llegué, yo nunca he sido baptizado. Nunca he sido baptizado. Entonces yo llegué aquí. O sea, no te voy a mentir. Yo no tenía fe de esto. Y ya como que faltaban dos días para que yo me fuera. Yo estuve aquí Pintana por 15 días en el 2018. Entonces salí y estaba aquí, pero tenía una gran fe que esto iba a funcionar. Hasta esta fecha todavía el doctor no me ha hecho los resultados. Y yo ansioso para ver qué salía en esos resultados. Mira, me bapticé a los dos días antes de irme. Toda la gente aquí, los doctores, enfermeros fueron. Vieron eso en el rito que tenían ahí atrás. Me bapticé. Y el siguiente día me dan los resultados. Y mi doctor, mira, tu proteína bajó. Y bajó bastante. Es que yo no lo podía creer. Y yo me quedé, wow, gracias a Dios. Una razón muy importante para creer. Porque esta enfermedad, a través de ello, conociste y también puliste esa fe que creo que ahorita te la llevas muy reafirmada con la familia y poder compartir esa experiencia. Es que esa es una enfermedad, no te miento, esta nadie sabe. Y tú eres el único que vas a saber esto ahorita. Esa enfermedad, yo viví en Nueva York, pero esa enfermedad, cuando yo estaba en Nueva York, y yo pensaba, esta enfermedad me ponía tan triste, tan triste, que a veces quería llorar. Porque los doctores allá no te dan, no te ayudan en nada. Y es que cuando yo le preguntaba al doctor, ¿va a salir algo nuevo? Dice, no, nada, nada. Y es que yo sentía que yo iba para abajo. Y yo sentía eso, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, bueno, Dios sabe por qué hacen las cosas. Yo vine aquí y me curaron. Wow, es una experiencia súper motivadora. Una experiencia que también, de manera personal, inspira. Y por supuesto, hay muchas personas que en estos momentos, estoy seguro que están pasando por alguna situación similar, una enfermedad distinta, pero que están batallando en nuestra situación. Y a veces sentimos que nuestra fe decae. Y a veces, como que no podemos avanzar. Pero, ¿qué aconsejas a ellos? ¿O qué palabras? ¿O qué les dirías a ellos? Mira, toda esa gente que siente como que está en el hoyo y que no se puede salir de ahí, que siente que su vida se acabó. La vida es bella. El único que te puede quitar la vida es Dios. Busca algo, busca la cura y ten fe. Y trata de venir aquí, a Canoas. Te lo aseguro. Te van a ayudar. Amigos, escuchamos a nuestro amigo Darwin con este testimonio que también se bautizó. Entonces, eso es muy importante, el trabajo espiritual que se ha hecho. Y, por supuesto, pulir ese carácter, como mencioné hace un momento. Y, por supuesto, amigos, estamos contentos de poder tener a nuestro amigo aquí, que también pronto está a regresar a casa. Así que, gracias, amigo, por acompañarnos en este testimonio a través de este canal de Clínica Canoas. No, de nada. Gracias a ti por tenerme aquí, César. Y, amigos, queremos invitarles a que nos acompañen a través de esos testimonios que pueda ser la inspiración para su vida. Y, por supuesto, tener ese contacto con Dios a través de la salud. Y muchas veces tenemos que relacionarnos con eso, alguna enfermedad o algo. No es que Dios ponga en esto, pero permite para que nos acerquemos a él. ¿No es cierto? Mira, yo siempre he pensado así. Yo siempre he dicho que Dios nunca te va a poner algo en tu camino que tú no lo puedas arreglar. Así es. Así que, amigos, gracias por acompañarnos. Amigos, nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí en Clínica Canoas. Y, bueno, amigos, nos despedimos esperando que tengan lo mejor de esta tarde, este día, la hora que usted esté escuchando este testimonio. Y, muy bien, nos despedimos deseándoles que ustedes también puedan tener mucha salud y que puedan disfrutar de este contenido a través de Clínica Canoas. Clínica Canoas Clínica Canoas Clínica Canoas Clínica Canoas